La directora ejecutiva de Promontería, Angélica Benedetti Chica, manifestó que la ruta aérea entre Montería y Panamá no se ha habilitado porque la ciudad no cuenta con algunos estándares habilitantes y lo mismo ocurre con el aeropuerto Los Garzones. La mayoría de ciudades lo que hacen es que realizan precisamente un estudio, un estudio de mercado donde se determina cuál es la demanda real que tiene la ciudad y precisamente cuáles son esos factores que hacen que una ciudad sea apetecida internacionalmente. Montería no cuenta con ese estudio, nosotros consideramos que podría llegar a ser una apuesta muy importante para la autoridad local, para la alcaldía municipal. Contar con esta información de primera mano nos va a poder ayudar a tener ese primer diagnóstico formal que determina precisamente y diagnostica cuáles son esos elementos y que nos marca prácticamente una hoja de ruta que debería tener la ciudad para poder hacer esa promoción internacional muchísimo más fácil. Indicó que dentro de la agenda de Promontería es mantener latente el proyecto debido a que son conscientes que un aeropuerto internacional facilita la atracción de inversión de otros países. Para que una aerolínea esté interesada en operar una ruta internacional tiene que haber una demanda, tiene que haber una demanda que tiene que ser en dos vías, uno una demanda de pasajeros y la otra es la demanda de cargas que también ayuda a que el aeropuerto se internacionalice. Ofreció el acompañamiento de Promontería a la autoridad municipal para que se pueda avanzar en el propósito. Vamos a seguir trabajando con las autoridades locales, vamos a seguir hablando con la concesión que tiene el aeropuerto que también juega un papel fundamental en que el aeropuerto tenga las condiciones que permitan que se habilite como aeropuerto internacional. La internacionalización del aeropuerto Los Garcones de la ciudad de Montería lleva varias administraciones prometiéndose y no se ha podido aterrizar. ¡Gracias! ¡Gracias!